Píntame, 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 píntame Dedicando al pintor, píntame la carita De la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita, hoy me muero yo ¡Venga! ¡Venga, que pasa! Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa ¡Es la cosa! Dame cariño, dame cariño Así no lloro como un niño, así no lloro como un niño Dame cariño, dame cariño Así no lloro como un niño, así no lloro como un niño DJ Samir, el espectáculo impecable No llores chiquita, no llores por él No sigas llorando, sufriendo a la vez Él no te quiere, disfruta cuando te ve Poco a poco en tu cara, las lágrimas caer No llores chiquita, no llores por él No sigas llorando, sufriendo a la vez Él no te quiere, disfruta cuando te ve Poco a poco en tu cara, las lágrimas caer DJ Samir, simplemente el mejor Quiero que me recuerde DJ Samir Que nos hacía callar Esa, que nos decía De que algún día la despedida de viajera Y no, no es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo pedir Hoy para siempre, para que te acuerdes de mí Adiós Yo estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Soy yo Nuestra canción Para que nunca la olvidáramos Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor Que por ti yo sentí Búscate suyo Y no pienses más en mí Bajo una noche estrellada De luna llena Quiero decirte mi amada Mil cosas bellas Que en el momento preciso Robarte un beso Que sella el pacto de amor Que hoy da comienzo Quiero decirte que te amo Desde aquel día Que tu mirada chocó Poco Con la mía Nunca te pude borrar De mi recuerdo Desde ese instante Yo sé Cuanto te quiero Pequeña Échate esta En este momento Te ropa llena Te quiero decir Que si te me escondes Yo iré por ti Quiero Quiero decirte nena Quiero Quiero decirte ahora Que yo soy tu lobo Quiero Tú eres mi loba Suave Bésame Suave Bésame otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Besa Besa Suave Un poquito Suave Besa 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 Besame otro ratito Suave Pequeña Echate pa' Ya Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Yo tengo que contenerme Pero chiquilla no puedo Yo te miro Fijamente Y si no me miras Me muero El amor No es conocido No ha habido Primera vez Mi pequeña princesita Lo noto en tu timidez DJ Samir Con ojos El corazón Se me agita Pues son como Dos estrellas Que me alumbran Con su luz Has logrado Enamorarme Mi pequeña Princesita Lo que no ha hecho Ni una Pudiste Es hacerlo tú Princesita No puedo No me puedo Contener Llegó el amor A tu vida Y llegó por primera vez Princesita No puedo No me puedo Contener Ya tengo ganas De amarte Y de besarte Otra vez El DJ Que te pone a rumbear Música 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 DJ Samuel, simplemente el mejor Amigo pintor, pintame la carita Que esa niña es la que mi corazón necesita Te digo, pintame, pintame Sin esa carita, yo me moriré Le dije yo al pintor, pintame la carita De la niña más bonita, dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta su carita Sin esa carita, hoy me muero yo ¡Cogelo! ¡Ah! ¡Apieta! ¡Ah! ¡Apieta! ¡Ah! ¡Apieta! ¡Es la cosa! DJ Samuel Estás disfrutando y bailando con DJ Samuel DJ Samuel DJ Samuel DJ Samuel ¡Apieta! 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 ¡Apieta!